Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. La policía descubrió un cuerpo congelado en el desierto de Arizona. El escalofriante hallazgo hizo temer a los investigadores por más víctimas. Una pequeña ciudad, un brutal asesinato y un homicida que puede estar en cualquier parque. Cuando todas las pistas se agotan, los investigadores se concentran en la imagen difusa de una cámara de vigilancia. Una joven madre desaparece y los detectives cuentan con muy pocos indicios. Pero lentamente la evidencia comienza a señalar a un peligroso y perverso asesino. La falta de pistas puede estancar una investigación complicada. Pero las investigaciones por homicidio no prescriben con el tiempo. Pueden transcurrir meses o incluso años antes de que los forenses consigan reavivar esos casos inconclusos. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos casos inconclusos. El 3 de junio de 1991, los investigadores del Departamento de Policía de Costa Mesa, California, localizaron un auto abandonado en la autopista Corona del Mar. Estaban respondiendo a un llamado relativo a una persona desaparecida, Denise Huber, de 23 años. Hacía 24 horas que nadie la veía ni tenía noticias, lo que no era habitual en ella. La mejor amiga de Denise había hallado su auto al borde de la carretera mientras la estaba buscando. Los investigadores lo examinaron minuciosamente, pero fuera de un neumático pinchado nada parecía sospechoso. El único efecto personal que hallaron fue un par de medias panty en el asiento delantero. Denise prefería conducir sin ellas. Como nada en el vehículo indicaba lo que podía haber sucedido, el detective Ron Smith dedujo que Denise había tropezado con dificultades poco después de detenerse al borde de la carretera. Lo que nos pareció inusual sobre la escena y nos preocupó desde un primer momento era que en las proximidades había cabinas para llamadas de emergencia, había teléfonos públicos, había tiendas abiertas. Denise no fue a ninguna de ellas para llamar a sus padres o pedir ayuda. Sabíamos que había algo sospechoso, algo estaba mal. Después de recobrar su auto, la policía de Costa Mesa inició una búsqueda masiva de Denise Huber. Notificaron a las fuerzas de seguridad de todo el país. Siguieron cada indicio, cada pista. Los amigos de Denise y su familia pegaron fotografías suyas y se presentaron en los programas televisivos solicitando información. A medida que transcurrían los meses y los años, las probabilidades se agotaban. Pero la policía mantuvo el caso de Denise abierto y tan activo como podía. Cada día haríamos algo con el caso de Denise Huber. Revisaríamos viejas pistas, viejos informes, observaríamos una vez más las fotografías. Nunca nos dimos por vencidos, aunque no tuvimos nada bueno para trabajar. Después de tres años, nadie podía explicarle a su afligida familia y a sus amigos qué había sucedido con ella. Simplemente Denise Huber había desaparecido. Mientras tanto, a más de 500 kilómetros, en Prescott Valley, Arizona, las autoridades se enfrentaron a un misterio propio. El 9 de julio de 1994, una mujer fue a comprar pintura a la casa de un hombre que conoció en una feria de compra-venta. Hola. Mientras lo esperaba, observó un camión de mudanza cerrado con candado y latas de pintura y químicos en el jardín. Pensó que no era propio de un vecindario respetable y se preguntó si no estaría infringiendo alguna ley. Al resultarle sospechoso, llamó a un amigo que trabajaba para la policía. Su amigo pensó que podía tratarse de un laboratorio de drogas clandestino, de los que la policía descubre en los lugares más inusitados. Envió a investigadores del departamento de policía del condado de Yavapai para que verificaran el lugar. El camión de mudanzas con matrícula de California parecía que no había sido movido en meses. Los cables de electricidad que salían de su interior y las latas de pintura a su alrededor reforzaban la idea de que podía tratarse de un laboratorio de drogas móvil. Cuando se verificó la matrícula, resultó que el camión era robado. Con una orden de registro, la policía abrió cuidadosamente la puerta posterior. En su interior había un refrigerador. Está bien, abrámoslo. Como no sabían lo que podía contener, se colocaron trajes protectores. El contenido estaba oculto en sacos plásticos, pero en la parte inferior del refrigerador había un charco de sangre congelada. Removieron los sacos cuidadosamente. Los oficiales no esperaban hallar más que venados. Sin embargo, el teniente Scott Measher dejó al descubierto un horrible misterio. Inicialmente, cuando abrimos los sacos negros y pudimos afirmar que teníamos un humano, un cuerpo humano congelado, con las muñecas esposadas en la espalda, en medio del hielo. Bien, era algo muy serio. El dueño de casa aún no había regresado. Los policías tomaron los números de la matrícula de la camioneta blanca, también aparcada en la entrada. El propietario fue identificado como John Joseph Pomelero. Al cabo de una hora, Pomelero y su madre llegaron a la casa. Tengo una orden de arresto. Los ayudantes del alguacil colocaron a Pomelero bajo custodia por el robo del camión de mudanzas. Estaban ansiosos por saber más sobre el cuerpo en el refrigerador. La señora Pomelero, que vivía en la casa vecina, le dijo a los detectives que su hijo era pintor de casas, lo que explicaba las latas de pintura. Declaró que el camión había estado estacionado allí por espacio de dos meses. No sabía nada sobre el refrigerador o su contenido, excepto que un día en el que la energía eléctrica había sido cortada en casa de John, éste le pidió llevar un cable de su casa al camión. En la estación de policía, Pomelero fue cortés, pero no cooperó. Se negó a responder cualquier pregunta y pidió la presencia de su abogado. ¿Entiende lo que le digo? ¿Pomelero colaborará con nosotros? Sin cooperación alguna por parte de su sospechoso, los investigadores tendrían que depender de la evidencia física de la escena para identificar el cuerpo del refrigerador y averiguar cómo había llegado hasta allí. Pomelero fue acusado de homicidio. Habrá que filmar el cuarto tal como está. Al día siguiente, con una orden de registro, los investigadores ingresaron a la casa de Pomelero esperando hallar información sobre el cuerpo hallado en el refrigerador. Dada su condición de congelamiento, ni siquiera era posible discernir el sexo de la víctima. Toma esas cosas sobre la silla. La casa de Pomelero estaba abarrotada de cosas. Era la casa de un hombre que nunca se deshace de nada. Si allí había pistas, sería difícil encontrarlas. Después de más de dos semanas de búsqueda, los investigadores hallaron varias pistas prometedoras. La primera fue un juego de llaves de esposas que coincidían con las esposas de la víctima. Colóquenlo en un saco y rotúlenlo. Muy bien. La siguiente pista tomó a los investigadores por sorpresa. Dos uniformes completos de la policía del condado de Los Ángeles. En la cochera, los agentes hallaron dos cajas con la inscripción Navidad, pero no se trataba de nada feliz. En su interior, los oficiales hallaron ropas de mujer manchadas con sangre, un martillo ensangrentado y un removedor de clavos. También hallaron un par de zapatos con marcas en el talón, como si la mujer que los usaba hubiese sido arrastrada. Trae un par de sacos aquí. Haz una toma del martillo. Y eso no era todo. Descubrimos muchas identificaciones de mujer, incluso credenciales del Seguro Social. Creo que algunas licencias de conducir y otras identificaciones obviamente aumentaron la sospecha de que tuviésemos más víctimas. La policía del condado de Yavapay tenía que enfrentar la posibilidad muy real de que John Pomelero fuese un asesino en serie. Aquí está. Es lo que buscamos. La policía investigó cada pieza identificatoria hallada en las cajas de Navidad. Para su alivio, descubrieron que todas las mujeres estaban vivas y en perfecto estado, excepto una de Costa Mesa, California. Su nombre era Denise Huber. Para confirmar su identificación, el técnico forense del condado de Yavapay, Mike Winnie, extrajo una impresión del pulgar de la víctima descongelada y la comparó con la de la licencia de conducir de Denise Huber. Las impresiones coincidieron, identificando a Denise Huber como la víctima. Para las autoridades de Arizona, el nombre no significaba nada. Pero para el detective Ron Smith de Costa Mesa, eran las noticias que había estado esperando durante tres años. La llamada que recibí del teniente Scott Measher del condado de Yavapay, diciendo que tenía en su poder un cuerpo supuestamente identificado como Denise Huber, y nos preguntó si la conocíamos. Por supuesto, no podía creerlo cuando oí el nombre. Ahora que había sido hallada, los investigadores de Arizona tenían que determinar cómo había sido asesinada. Trabajar con los restos congelados y en descomposición era todo un reto para la médica forense del condado de Maricopa, Ann Huchol. Exacto, me acuerdo. Examinar un cuerpo congelado en nuestro medio es poco común. En el 99% de los casos, nos enfrentamos a cuerpos que fueron expuestos al calor. Es más habitual en nuestro campo de pericia que alguien que estuvo en un medio frío. Se necesitó aproximadamente dos días para que el cuerpo se descongelara y pudiésemos llevar a cabo la autopsia. El 16 de julio de 1994, el detective Scott Measher del condado de Yavapay y el detective Ron Smith del condado de Costa Mesa, junto con otros oficiales, se reunieron en el laboratorio forense para presenciar la autopsia. Se determinó que la causa de la muerte fueron fuertes traumatismos en el cráneo que provocaron fracturas múltiples. Para identificar el arma homicida, los investigadores necesitaban evaluar todo el cráneo para ver dónde y cómo habían sido efectuados los golpes. Llamaron a la antropóloga forense Laura Folgenic. ¿Hace cuántos días que lo estamos examinando? Reconstruir el cráneo de una persona es muy similar a armar un rompecabezas. Esencialmente, tenemos alrededor de 50 piezas que hay que volver a colocar según la disposición correcta. A Folgenic le llevó dos días reconstruir el cráneo sin dejar de tener presente el hecho de que la víctima fue alguna vez una persona. Y recuerdo que mientras estaba en ese cuarto, pensaba, ¿cómo fue que llegaste hasta aquí? No está bien. No es natural que estés aquí. Determinó que la víctima había sufrido más de 35 golpes en su cabeza. Las lesiones coincidían con el martillo y el removedor de clavos hallados en la caja en la cochera de pomelero. El laboratorio realizó pruebas para tener total certeza. Los técnicos estaban en condiciones de establecer un perfil de ADN de los restos de sangre del removedor de clavos. coincidía con el perfil tomado de la propia sangre de la víctima. La equivalencia confirmó que habían hallado el arma homicida. Para construir su caso, los investigadores tenían que reconstruir los hechos que los llevaran desde el auto abandonado de la víctima en una carretera de California hasta el refrigerador de pomelero en Arizona. La fui descubriendo a medida que surgían las órdenes de registro. Fue importante para la policía del condado de Yavapá y el departamento de policía de Costa Mesa trabajar juntos y reunir la evidencia de California y Arizona en un solo caso, un caso sólido para poder darle una continuidad exitosa. El departamento de policía de Costa Mesa reunió información sobre las actividades de pomelero mientras vivió en California. Supieron que había asistido a la academia del departamento de policía, pero no pudo alcanzar el nivel requerido y abandonó a las pocas semanas. Conservó sus uniformes, los que la policía halló en su casa. Investigaciones sucesivas llevaron a los detectives a un depósito en Laguna Hills, a 20 kilómetros de donde fue hallado el auto de Denise Huber. John Pomelero había almacenado en el depósito pintura y provisiones. Luego se llevó todo cuando dejó el lugar en agosto de 1992, 13 meses después de la desaparición de Denise Huber. Los investigadores pensaron que probablemente Pomelero había cometido el homicidio allí. Esperaban obtener la evidencia forense que les permitiera relacionar al homicida con el crimen y determinar dónde tendría lugar el juicio por homicidio. La policía registró la unidad en busca de evidencia del crimen utilizando luminol para exponer las huellas de sangre. Aplicado a una superficie y visto bajo una fuente de luz ultravioleta, el luminol revela manchas de sangre invisibles a simple vista e incluso huellas dejadas hace años. El depósito era enorme, pero quería cada centímetro cuadrado rociado con luminol. Cuando se utilizó la última botella, en el último rincón que examinamos, rociamos luminol en el rincón contra la pared y súbitamente el luminol se iluminó. Ese brillo nos indicó que habíamos hallado lo que buscábamos. Los técnicos compararon esa sangre con una muestra tomada de la víctima en Arizona. Ambas coincidían. El análisis forense proporcionó al detective Smith de la policía de Costa Mesa la prueba que necesitaba para construir el caso. La ciencia forense, al analizar la sangre, fue contundente. Primeramente comprobó que el crimen tuvo lugar en California, lo que estableció la jurisdicción. También identificó positivamente dicha sangre como la de Denise, colocó a Denise en dicha escena. Pomellero nunca confesó. La evidencia forense habló por él. Los investigadores lograron comparar la sangre en el depósito de California con la de la víctima en Arizona. Y ello colocó a la víctima mortalmente cerca de John Pomellero. Las autoridades creen que Huber estacionó al borde de la carretera por el neumático pinchado. Al divisar a su presa, John Pomellero se aproximó fingiendo ofrecer ayuda. Este secuestró a Denise Huber en Costa Mesa, California, en la madrugada del 3 de junio de 1991. Pomellero asesinó a su víctima más tarde. Ocultó su cuerpo en un refrigerador. Lo llevó a Arizona y lo mantuvo allí hasta que la policía descubrió su crimen tres años después. John Pomellero fue sentenciado a muerte. Espera su ejecución en California. Pomellero ocultó su crimen manteniendo el cuerpo cerca de él. Otros asesinos no son tan disimulados, pero pueden ser igualmente elusivos. Era una noche de diciembre de 1990. Peggy Phillips se preguntaba por qué su esposo Dean demoraba tanto en cerrar la lavandería que poseía en Osona, Texas. Estaba justo al lado, pero ya llevaba 20 minutos de retraso. lo halló tendido en el piso, sangrando y casi inconsciente. Estás bien, querido. La policía y los paramédicos llegaron para socorrerlo. Peggy pensó que Dean se había caído golpeándose la cabeza, pero los paramédicos pudieron constatar que no se trataba de un accidente. Dean Phillips había sido golpeado brutalmente. Peggy observaba cómo los paramédicos subían a su marido a la ambulancia. Fue la última vez que lo vio con vida. Dean Phillips murió temprano a la mañana siguiente, el 26 de diciembre. La causa de la muerte, un fuerte traumatismo en el cráneo. Los investigadores determinaron que Phillips había interrumpido un robo y había pagado caro por ello. Hallaron una sola pista contundente, una única impresión dactilar en una caja de monedas dejada en el piso. Enviaron la impresión al Departamento de Seguridad Pública de Texas. Al igual que la policía de cualquier ciudad pequeña de Texas, la policía de Ozona depende del laboratorio criminal del Departamento de Seguridad Pública para obtener servicios forenses. Esta vez, sin embargo, el Departamento de Seguridad Pública no descubrió nada. La impresión en la caja de monedas no coincidía con ninguno de los archivos. La noticia de la muerte de Dean Phillips se expandió por Ozona. El algo así adjunto del condado de Crocket, Alton Davis, estaba resuelto a atrapar al criminal que había alterado la calma de aquella pequeña ciudad. Tenemos una población de unos 3 o 4 mil habitantes. Es una ciudad pequeña. Todos se conocen entre sí y fue una conmoción en la comunidad el hecho de que pudiera suceder algo así en Ozona. La empleada de una tienda de comidas en la carretera interestatal proporcionó a los investigadores su siguiente pista. Soy detective, ¿tiene unos minutos? Sí. Un hombre llegó una hora antes del asesinato y preguntó dónde estaba la lavandería. ¿Y a usted le pareció sospechoso? Ella lo describió como un hombre robusto con cabello rubio oscuro y una playera con la sigla de una radio. ¿A qué hora fue? Conducía una camioneta deteriorada a color azul con una puerta verde del lado del acompañante. Debe haber habido un acompañante. Los investigadores esperaban ver al sospechoso en la cinta de vigilancia de la tienda. Bien. De acuerdo. Bien. Buenas noches y gracias. Pero la cámara de vigilancia era vieja. El rostro del hombre estaba borroso. Ni el Departamento de Seguridad Pública ni el FBI pudieron mejorar la imagen electrónicamente. Los investigadores estaban convencidos de que tenían a su sospechoso en la cinta, pero su imagen, al igual que sus posibilidades de hallarlo, eran vagas. ¿Cómo está? Mientras proseguía la investigación por el asesinato de Dean Phillips, testigos informaban haber visto una camioneta color azul desconocida en la ciudad la noche del asesinato. Algunos creían haber visto a dos personas en su interior. El alguacil Alton Davis suponía que el homicida de Phillips era solo un forastero de paso por la ciudad. Oseana está en la Interestatal 10. Es como estar en medio de la nada. Era la primera vez que alguien venía por la Interestatal y asesinaba a una persona del lugar. Los investigadores sabían que probablemente el asesino estaba ahora a cientos de kilómetros. Y entonces recibieron una llamada. Una camioneta que coincidía con la descripta por los testigos había sido vista unos 300 kilómetros al oeste de la ciudad. Davis se dirigió rápidamente al lugar. Hallamos una vieja camioneta azul, claro. Tenía la puerta del lado del acompañante de un color más oscuro. Entonces tomamos fotografías de la camioneta. Hablamos con él. Su conductor era latino y no correspondía a la descripción de nuestro sospechoso. El caso había llegado a otro punto muerto. Al revisar las pistas que habían reunido, los investigadores se dieron cuenta que lo único que tenían para continuar era una borrosa cinta de video y el vago recuerdo de la empleada de la tienda. Necesitaban hallar el modo de que esas confusas pistas se convirtieran en información sólida. Recurrieron a Karen Taylor, una experimentada artista forense que trabaja para el Servicio Especial Criminal del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Taylor trabajaba con la policía de Osona en los casos de desaparición de personas. Era una pionera en el arte forense y en las reconstrucciones faciales, convirtiendo descripciones vagas de testigos en rostros reconocibles de sospechosos de crímenes. Mi función es tomar algo de información del crimen que tuvo lugar y producir una imagen visual que pueda ser mostrada en los medios con la esperanza de que produzcan informaciones adicionales que puedan ser usadas para conectar el crimen con la víctima o bien con el sospechoso. La policía de Osona envió a Taylor las tomas extraídas de la cinta de video. Pero luego de evaluar las fotos en blanco y negro, no estaba segura de poder ayudar. Entonces, revisé dichas tomas para ver qué podía determinar con respecto al rostro. Estaba muy borroso, la calidad era bastante pobre. Pude apreciar que no había muchas probabilidades de mejorar la imagen electrónicamente. Probablemente no sería más que un boceto realizado sobre la base de lo que podíamos ver. Después de mis años de experiencia, comienzo a creer que lo más importante que un artista forense tiene que percibir de un rostro para que pueda ser reconocido. Son las proporciones exactas. Cada uno de los componentes del rostro, los rasgos, ojos, nariz y boca, son importantes, pero no tanto como la distribución de dichos elementos. Taylor no estaba segura de que la información contenida en la imagen le permitiera trabajar. Luego advirtió algo que había pasado por alto. La empleada de la tienda. Había estado hablando con el sospechoso frente a frente. Taylor esperaba que la empleada pudiera suministrar los detalles faltantes que necesitaba para darle forma al dibujo. Utilizando las tomas de video, preparé el mejor dibujo que pude en un gran porcentaje y luego se lo envié por fax a la testigo al mismo tiempo que hablábamos por teléfono. Ella efectuó algunos cambios. Dijo que quería que aclarara los ojos, que la parte inferior del rostro fuera más delgada. Y eso hice. Interrumpimos la comunicación y tardé unos 15 minutos en efectuar dichas alteraciones. Se lo volví a enviar, lo observó y dijo, sí, está bien. Su información a larga distancia a través del teléfono y del fax me fue muy útil. Muy probablemente era el sospechoso del homicidio de Dean Phillips. La oficina del alguacil del condado de Crockett preparó una circular sobre el crimen. El dibujo del rostro del sospechoso efectuado por Karen Taylor estaba circulando por todo el condado y por cada estación de radio a fin de que alguien pudiera reconocer la sigla en la playera del sospechoso. El dibujo de Taylor representaba la última esperanza de la investigación. Pero cuando no se obtuvo ninguna respuesta a toda esa publicidad, la investigación por el homicidio de Dean Phillips volvió a estancarse. Transcurrieron cinco años sin que apareciera ningún otro indicio o pista, pero Peggy Phillips estaba dispuesta a llevar al asesino de su esposo a la justicia. Se puso en contacto con un programa de televisión sobre crímenes y pidió que se contara su historia. En agosto de 1996, precisamente cinco años y medio después del asesinato de Phillips, el programa de televisión puso al aire la historia de su asesinato y presentó el dibujo de Karen Taylor. Los teléfonos comenzaron a sonar. Testigos de todo el país ofrecían pistas. El alguacil de Texas, Jerry Barnes, recibió las llamadas y dirigió la investigación. un dato lo condujo hasta Paul Wesley Taylor, un convicto de la prisión de mínima seguridad de Draper, Utah. El alguacil Burns se dirigió a la prisión en Draper y solicitó los antecedentes y fotografías de Taylor. Cuando lo vio, Burns sintió que finalmente había localizado a su sospechoso. La fotografía de Paul Wesley Taylor era casi igual al identikit que había efectuado un artista del Departamento de Seguridad Pública a inicios del 91. Pensé que era demasiado bueno para ser verdad. Burns envió los antecedentes de Taylor y sus impresiones dactilares al Departamento de Seguridad Pública. La impresión del dedo anular de Taylor coincidía con la hallada en la caja de monedas. Después de años de inmovilidad se había avanzado un paso gigantesco. Me alegra que me haya llamado. Los investigadores regresaron al primer conjunto de pruebas en busca de más conexiones con el sospechoso. Descubrieron que el hermano de Taylor trabajaba en la estación de radio cuya sigla tenía impresa en la playera. No estaban seguros de que Paul Wesley Taylor estuviera involucrado en el asesinato de Dean Phillips. Entonces, investigaron sobre el acompañante de la camioneta, un testigo o un posible cómplice en el homicidio de Phillips. Los antecedentes de arresto de Taylor mostraron que su novia estaba con él en el momento de su arresto en Georgia. Las autoridades de Georgia localizaron a la mujer. Sus respuestas llenaron los espacios en blanco que quedaban en el caso contra Taylor. Declaró al alguacil Bern que habían viajado por Texas durante diciembre de 1990 y que Taylor había estacionado frente a una lavandería y había ingresado en ella. Lo vio reñir. Luego regresó al vehículo con manchas de sangre en su ropa. Por supuesto, no sabía que alguien había sido asesinado. Llevó a los investigadores a un terreno donde Taylor se había desecho de la ropa ensangrentada junto con la caja de monedas robada. Ahora tenían a un testigo creíble que ubicaba a Taylor en la lavandería en el momento del homicidio. Utah extraditó a Paul Wesley Taylor a Texas. El 15 de septiembre de 1998, casi ocho años después del asesinato, fue hallado culpable por la muerte de Dean Phillips. El 21 de septiembre fue condenado a cadena perpetua. La artista forense Karen Taylor logró convertir una fotografía difusa en una imagen que ayudó a desenmascarar y aprender a un asesino con rostro incierto. Cuando se presentó el dibujo y la fotografía, supimos que era Paul Wesley Taylor. Aquella fotografía y el identikit permitieron reabrir el caso. Los investigadores llegaron a la conclusión de que Paul Wesley Taylor se había salido de la interestatal en Ozona para comprar comida y combustible. Escaso de dinero, a Taylor se le ocurrió entrar en la lavandería después de que cerrara. Dean Phillips estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. En otros casos, la tragedia está acechando a sus víctimas. 16 de agosto de 1989, Joe Gilbert terminó de trabajar y retornó a su casa en Villano, Georgia. Pensaba pasar la velada con su pequeña hija Amber y su esposa Nikia. advirtió que el auto de su esposa no estaba. Le pareció extraño. A esta hora habitualmente Nikia estaba en casa preparando la cena. Cuando ingresó, comenzó a preocuparse. Nikia nunca dejaría a Amber con su pijama todo el día y nunca dejaría a la pequeña sola en casa. Las puertas estaban sin llave y no parecían haber sido forzadas. Nikia. Nikia. Cuando la familia de Nikia dijo no saber nada de ella, Joe llamó a la policía. Nikia. El departamento de policía del condado de Walker envió agentes para investigar. Joe y su suegra denunciaron la pérdida de tres objetos. Un cable azul de teléfono que había sido arrancado de la pared, un cubrecama que tenía una sábana cosida de un lado y toda la ropa íntima de Nikia. Un momento, ¿dónde está su ropa? En virtud de lo hallado en la casa, el detective Pat Bedford creyó que la ausencia de Nikia Gilbert era algo más siniestro que el simple caso de desaparición de persona que se le había asignado. Mis primeras impresiones fueron que había sido secuestrada. Alguien la había sacado de su residencia a la fuerza. Cuando le sumamos el hecho de que una gaveta completa de su ropa íntima había desaparecido, supimos que nos enfrentábamos a un crimen serio. Eche un vistazo y verifique si falta algo. Tomé una ducha. Joe Gilbert le dijo a la policía que ese día había comenzado como cualquier otro. El reloj despertador sonó a las cinco y media. Joe se levantó y se preparó para ir a trabajar. Nikia se quedó en la cama y alrededor de las seis de la mañana la casa estaba tranquila. Joe y el bebé fueron los últimos que vieron a Nikia. Una patrulla permaneció estacionada en la casa por si ella regresaba pero Nikia nunca retornó a casa. El 18 de agosto de 1989 el día posterior a su desaparición el departamento de policía del condado tenía poco para seguir adelante. Teníamos una tragedia allí teníamos un problema. Al principio no había ninguna buena pista para seguir ni su auto ni ella habían sido localizados. No surgió ningún indicio de que hubiese hablado con los vecinos. Hasta ese momento no teníamos nada. Pero eso pronto cambió cuando la madre de Nikia halló el auto abandonado de su hija en un camino boscoso a 800 metros de la casa de los Gilbreg. Los investigadores esperaban hallar pistas que los ayudaran a localizarla. Los peritos recogieron impresiones dactilares en todo el vehículo pero estas pertenecían a miembros de la familia. Los oficiales hallaron indicios de un segundo auto estacionado cerca del de Nikia. Era una señal inquietante pero la huella del neumático no era lo suficientemente nítida como para fotografiarla o tomar su impresión. La madre de Nikia advirtió que la manta del bebé que Nikia tenía siempre en la parte posterior había desaparecido. Nada en la escena ofrecía una prueba de lo que podía haberle sucedido a Nikia o donde podía encontrarse. Sin embargo la familia mantenía la esperanza de que regresara ilesa. Dos días después un joven que recogía latas vacías al borde de la carretera realizó un crucial y horrendo descubrimiento. El cuerpo estaba demasiado descompuesto para una identificación visual positiva aunque se trataba de una mujer blanca de contextura similar a la de Nikia con la ropa y joyas que Joe había descrito. Los registros dentales confirmaron lo que todos temían. La autopsia determinó que Nikia había muerto por asfixia. El examen también reveló marcas alrededor de sus muñecas y tobillos marcas que pudieron haber sido hechas con el cable del teléfono. Pero no había otra evidencia forense significativa. No había ni cabellos ni fibras. No había huellas dactilares en el cuerpo. Nada que señalara cuál era el siguiente paso en la investigación. Los investigadores consideraron un número de sospechosos pero ninguno de ellos resultó. Las pistas se evaporaban. El caso se estancaba. Desgraciadamente nuestro caso no tenía rumbo. No teníamos buenas pistas ni sospechosos. No se obtuvo ningún dato. Investigamos calle por calle, auto por auto, casa por casa, puerta por puerta. Registramos la zona a fondo y realmente no pudimos localizar nada que nos ayudara. Transcurrieron muchos meses sin que pudiésemos avanzar en la resolución de este caso. No podíamos dejar pasar algo así. Teníamos que ser capaces de resolver este caso. Cuatro meses después de que Nikia Gilbert desapareciera, los investigadores supieron de un caso similar en el vecino condado de Gordon. Una mujer joven había sido secuestrada por un desconocido mientras su hijo dormía. Durante 14 horas la forzó a que modelara ropa interior y la violó repetidas veces. Luego la llevó de regreso a su casa. antes de que la policía pudiera identificar al atacante de la mujer el caso dio un extraño vuelco. La investigación por el homicidio de Nikia Gilbert los condujo a un caso similar por el secuestro de una mujer. La conexión era débil pero era su única pista. Dos días después del ataque el padre de la mujer informó a la policía haber visto a un hombre extraño que dejó un árbol de Navidad en su casa. Tomó nota de la matrícula de la camioneta y cuando los investigadores la verificaron descubrieron que estaba registrada a nombre de James Ray Ward quien trabajaba para una compañía de perforaciones. La mujer identificó la fotografía de Ward. Recordó que mientras estuvo cautiva mencionó a su atacante que no había podido comprarle a su hijo un árbol de Navidad. Los oficiales pusieron a Ward bajo custodia poco tiempo después. Ward fue hallado culpable de violación y condenado a 20 años de prisión. Cuando se estaba investigando su paradero con anterioridad a su arresto la policía descubrió que un año antes había acabado un pozo en casa en casa de los Gilbert. Luego regresó a revisarlo en julio de 1989 justo un mes antes de que Nikia fuera asesinada. El empleador de Ward dijo que los excavadores nunca eran enviados a revisar los pozos. Ward había actuado por su cuenta. Las semejanzas entre el secuestro de su víctima de violación y el rapto de Nikia Gilbert suministró a la policía su única pista. Cuando los oficiales registraron la casa que Ward compartía con su esposa e hijos hallaron un escondite con ropa interior que no pertenecía a la señora Ward. Los detectives hallaron también un recibo por la excavación de un pozo efectuado en casa de los Gilbert. Pero era mucho más que un recibo. Tenía direcciones, el nombre de la calle, el kilometraje que me conducía directo a la residencia de los Gilbert, la descripción de la víctima. Había escrito allí su descripción, incluso la edad de la hija que tenía la víctima. Entonces tuvimos nuestra primera conexión directa del homicidio con un sospechoso. Los investigadores hallaron también los objetos que habían desaparecido de la casa de los Gilbert. La parte inferior de un traje de baño, una manta de bebé, un cubrecama y un cable azul de teléfono. Lleven el cable de teléfono. A fin de construir un caso más fuerte contra Ward, los investigadores necesitaban probar premeditación. Obtuvieron la declaración que Ward escribió con respecto al secuestro por el que había sido declarado culpable. Quisieron comparar esa muestra de caligrafía con las notas incriminatorias efectuadas en el recibo de los Gilbert hallado en su casa. La experta calígrafa Karen Scott efectuó el análisis. Una comparación de escritura es básicamente una comparación minuciosa. Se buscan características en la caligrafía de un documento para ver si se puede hallar lo mismo en el otro. Busco cosas tales como la posición de las letras en el papel, su forma, su espaciado. Por ejemplo, aquí, la F es muy corta en su parte inferior. La D en diferentes palabras está escrita de forma opuesta como se le enseña a la gente, la raya primero y luego la parte redonda. Ese es un rasgo característico de la caligrafía de esta persona. No es así como se nos enseña a hacerlo. Después de comparar la nota con la caligrafía de Ward, Scott llegó a la conclusión de que ambos documentos habían sido escritos por la misma persona. Los investigadores examinaron luego el cubrecama, la manta y la parte inferior del traje de baño hallados en la casa de Ward. La madre de Níquia proporcionó la parte superior faltante que halló en casa de los Gilbert. Dado que miles de trajes de baño idénticos son fabricados y vendidos, la fiscalía tenía que probar que la parte inferior hallada en casa de Ward y la superior hallada en casa de Gilbert correspondían al mismo traje de baño. Para efectuar la evaluación el laboratorio tenía que comparar el nivel de desgaste de las fibras en ambas partes del traje. Llegaron a la conclusión de que la parte inferior correspondía a la superior. El traje pertenecía a Níquia Gilbert los investigadores se ocuparon de los otros dos objetos el cubrecama y la manta de bebé. Aún antes de examinarlos con el microscopio la técnica forense Terry Santa María reconoció su importancia. Sabía que ese tipo de cubrecamas no salía de fábrica con una sábana cocida en su interior por lo que supe que el objeto había sido alterado por alguien. Después de determinar esto examiné la manta de bebé. Cuando tomé la manta de bebé advertí de inmediato que estaba hecha a mano. Santa María llamó al detective Bedford. Estos dos elementos el cubrecama y la manta eran absolutamente únicos exclusivos. Eran un vínculo directo entre la casa del sospechoso y la víctima. Esta evidencia completaba el caso contra James Ray Ward. En el juicio contra Ward la suegra de Nikia declaró que había cosido la sábana al cubrecama para cubrir las asperezas de la tela y que había cosido la manta de bebé para su nieta. La única forma de que hubieran podido estar en posesión de Ward era que éste se hubiese introducido en la casa de los Gilbred y en el auto de Nikia y los hubiera tomado. Ward nunca confesó pero sobre la base de la evidencia los investigadores lograron reconstruir el homicidio. En la mañana del 17 de agosto Ward vio que Joe Gilbred salía para ir a trabajar. Cuando vio que era seguro ingresó en casa de los Gilbred y raptó a Nikia. creo que arrancó los cables de teléfono de la pared creo que la amarró la envolvió en su cubrecama y en su camino hacia la puerta tomó una gaveta llena de ropa interior como si fuera un trofeo. Los fiscales calificaron a Ward como un cazador meticuloso y organizado con una mente pervertida. Los investigadores llegaron a la conclusión de que tenía la fantasía de que gustaba a las mujeres a quienes atacaba. Ello podría explicar por qué regresó para dejar un árbol de Navidad en la puerta de la casa de su víctima. El jurado lo halló culpable de homicidio y en julio de 1991 después de deliberar durante tres horas fue sentenciado a muerte por el asesinato de Nikia Gilbred. cuando los indicios desaparecen y la investigación no avanza no significa que un caso esté cerrado. En un homicidio los investigadores cuentan con un arsenal de técnicas forenses y con todo el tiempo del mundo para atrapar al asesino. ¡Gracias!